Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Militar Tech Zone. Los drones se están convirtiendo en una parte cada vez más importante del campo de batalla moderno y las guerras del siglo XXI se están librando cada vez más con el desarrollo de nuevas tecnologías en lugar de en la línea de frente. Por esta razón, el dron Jackal de la RAF está destinado a ser un cambio de juego en lo que respecta a armamento militar. Este UAV ha demostrado ser capaz de realizar una tarea significativa que otros drones no pueden, lo que podría ser la diferencia entre ganar y perder una batalla. Echemos un vistazo más de cerca a cuál fue esa tarea y qué hace que el Jackal sea tan especial. Pero antes de comenzar, si disfrutaste este vídeo y te gustaría ver más como este, recuerda darle un like y suscribirte a Militar Tech Zone para recibir más directamente en tus notificaciones. El Jackal es un dron modular pequeño, ligero y de despegue y aterrizaje vertical que se espera que ocupe una posición crítica en el futuro concepto de fuerza aérea no tripulada para operaciones de combate avanzadas. La plataforma del dron es obra de Flyby Technology, una startup del Reino Unido y creación del ex piloto de combate de la RAF y la Royal Navy, John Parker. Trabajaron con socios turcos Flyby Technology, un consultor de aviación, junto con Maxwell Innovations, un fabricante de componentes de aviación, para producir el dron. La investigación y el desarrollo del Jackal comenzaron en Drone Park, en la Universidad Técnica de Gevse Technopark en Turquía, a principios de 2022. El catalizador detrás de la necesidad de tal vehículo fue cortesía de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una vez que esto comenzó, la Oficina de Capacidades Rápidas de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido contactó a los expertos en drones con sede en el Reino Unido, Flyby, para darles un informe sobre su nuevo vehículo, en abril de ese año. El UAV llevó a cabo con éxito su primer vuelo de demostración para las Fuerzas Armadas Turcas en Ankara. Este vuelo mostró cómo el dron pudo permanecer en el aire durante 40 minutos durante el tiempo de vuelo. La tecnología de Flybebe luego transfirió el diseño y todas las demás licencias del Jackal al Reino Unido alrededor del mismo tiempo. Además, Flyex Technology, parte de Flybebe Technology, comenzó a trabajar en una versión del vehículo a solicitud del Ministerio de Defensa del Reino Unido para hacerlo listo para el combate. Flyby también colaboró con otra compañía para descubrir el potencial de disparar su misil multirol ligero desde el Jackal como parte de este desarrollo. Flyby y Fails colaboraron en una rápida construcción de seis semanas para crear dos drones Jackal capaces de disparar el misil multirol ligero de Fails, algo que nunca se había hecho antes. Esta nueva iteración, denominada C.C.A., disparó este misil en su primera prueba en Inglaterra hacia finales de Zaron, en Drone Park, en la Universidad Técnica de Gebset Technopark en Turquía a principios de 2022. En pruebas adicionales, el UA-B disparó con éxito otro misil Teos en una prueba con la RAF en la primavera del año siguiente. Estas pruebas demostraron el bajo retroceso de los misiles, lo que permitió que el dron permaneciera estable, proporcionando una alternativa mucho más segura a los soldados que avanzan con armas de hombro o helicópteros tripulados que se acercan a los objetivos enemigos. El Jackal es un UA-B de ataque multiuso que puede disparar múltiples misiles. Su envergadura de 5 metros puede llevar un peso significativo de hasta 15 kilos. También tiene un alcance impresionante de 130 kilómetros a una altitud máxima de 4.000 metros. La capacidad del dron para lanzar y soportar misiles, como los diseñados por Fails, lo hace capaz de disparar armas modernas en vuelo para destruir objetivos enemigos. Esta es su característica principal, pero otra cualidad útil es su sistema de plug-and-play, que permite incorporar nuevos equipos y tecnologías en la aeronave entre misiones, haciendo al Jackal altamente adaptable para la batalla. También puede ser modificado durante situaciones de combate continuo, lo que le permite cumplir con futuras directrices regulatorias y estándares de navegabilidad. Además, el Jackal tiene características tecnológicas avanzadas, como la capacidad de operar más allá de la línea de visión visual a nivel de grupo de batalla sub-teatro, para ataques tácticos y sensores multispectrales para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, lo que lo hace sigiloso y letal. Este UAV puede integrarse con el Star Streak, un misil de corto alcance superficie aire y municiones de MM, como se demostró durante las pruebas iniciales. Tiene un alcance operacional de hasta 150 kilómetros en enlaces seguros C2. Flyby ha hecho que el Jackal sea sigiloso mediante la ingeniería de sus motores y propulsión. Tiene cuatro conjuntos de hélices gemelas contrarotativas que le permiten despegar, flotar y aterrizar verticalmente. Durante la fase de prueba, la energía para los dos pares de rotores y los ventiladores eléctricos ductados provenía de baterías, pero las versiones de producción usarán en su lugar un turbogenerador. Estos serán cuatro motores eléctricos ductados montados en las alas para moverse y maniobrar a altas velocidades. El dron es capaz de alcanzar velocidades impresionantes, con un máximo de 160 kilómetros por hora y una velocidad de crucero de 108 kilómetros por hora. Otra gran ventaja del Jackal es que no necesita una pista para despegar. Esto es un gran beneficio para poner armas en el aire rápidamente, ya que las pistas son típicamente puntos débiles durante la batalla y actúan como un objetivo fácil. En cambio, el Jackal puede despegar y aterrizar desde ubicaciones ocultas, como bosques y áreas urbanas. Otra ventaja significativa es que evita los largos tiempos de desarrollo de los vehículos tradicionales. Típicamente puede llevar años diseñar y poner en servicio una aeronave, pero con este dron se pasó de nada a disparar dos misiles en sólo seis meses. El diseño modular mencionado anteriormente es otra ventaja masiva, permitiendo que el UAV sea compatible con equipos y armas futuras para el campo de batalla avanzado. La capacidad modular del Jackal también ofrece la opción de aumentar la capacidad de carga y el alcance con nuevas iteraciones. Siendo pequeño y ligero en comparación con otras aeronaves, es altamente maniobrable, lo que le permite navegar en espacios reducidos, a través de callejones estrechos y volar a altas velocidades, lo que lo hace ideal para todo tipo de entornos. Aunque todo esto hace que el Jackal sea una perspectiva emocionante, lo que lo hace realmente especial es el hecho de que puede ser controlado de forma autónoma. El software avanzado y la tecnología de sensores permiten que navegue por espacios difíciles sin interacción humana, convirtiéndolo en un excelente recurso para operaciones militares de reconocimiento y vigilancia. Lo principal que hará que esta arma sea más atractiva para las fuerzas militares de todo el mundo es que puede proporcionar una capacidad de combate aéreo no tripulado asequible a países que normalmente no tienen recursos para helicópteros de ataque o aviones de combate necesarios para sobrevivir en el campo de batalla moderno. No es sorprendente que este dron haya atraído la atención de Ucrania, Irak y Taiwán. De hecho, Taiwán se ha comprometido con un pedido inicial de 160 unidades, lo que demuestra el potencial de cuán populares pueden llegar a ser estos vehículos en el futuro. Según Flyby, el Jackal puede imitar las capacidades de los helicópteros de ataque y los aviones de combate a un pequeño porcentaje del costo y con un riesgo mínimo. Esto representa una espada de doble filo para el fundador de Flyby, ya que ha desarrollado algo verdaderamente innovador, pero que amenaza el futuro de su antigua profesión. Los pilotos de combate Según el propio John Parker, el Jackal permitirá a las fuerzas sentarse en las copas de los árboles y disparar desde una distancia sin ser detectados, pero crucialmente sin comprometer la velocidad. Parker ha dicho que la belleza de la aeronave es que es tan rápida como un helicóptero en vuelo, lo que significa que el Jackal puede disparar en posición de flote o en movimiento, perseguir un objetivo y disparar al mismo tiempo, todo sin arriesgar la vida de un piloto. El equipo de Jackal ahora está trabajando en planes para la producción en masa mientras la aeronave continúa su desarrollo. El Jackal representa el futuro del campo de batalla, ya que ha demostrado ser capaz de lanzar misiles de forma completamente remota desde altitud en pruebas históricas. Esto, junto con su diseño sigiloso y funcionalidad autónoma, ha hecho que el mundo esté atento. Este proyecto nació del conflicto ucraniano, pero probablemente se utilizará en todo el mundo durante décadas. Otras empresas de defensa también están desarrollando drones, pero se cree que el Jackal es el primero de su tipo en completar con éxito las pruebas de la RAF. Espera ver muchos más Jackal en los cielos del futuro. ¿Qué opinas sobre el Jackal? Haznos saber en los comentarios. Si disfrutaste este video, no olvides darle un like y suscribirte a Militar Tech Zone para recibir nuestros últimos videos directamente en tus notificaciones.